Ay, yo que se escuche, perro, mazorca ¿Cómo ignorar mi tristeza si no tengo idea de cómo olvidarla? ¿Cómo engañar a mi mente, mi mente renuente, que quiere buscarla? ¿Cómo evitar mi nostalgia si mi corazón muere lentamente? Y cuando cierro los ojos, la miro y la beso, pero ya está ausente Hoy desvario como un loco, en el cuarto que fuera, nuestro nido de amor Hoy me golpeé en las paredes, me muedo los labios, me mata el dolor Y con mi llanto y mi sangre, pinté las paredes de un nuevo color Y en las paredes tu nombre, escribí con tinta de mi corazón ¡Ay, ay, ay, no pagaño! ¡Ay, dolor! ¡Y arriba, dolor, amor, amor! Dime cómo te quiero Acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero Despacio y ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy Quieres ver como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias, que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Vengo a cantarte mi reina, porque me siento contento Ando pisteando cerveza, con mis amigos sinceros Que vienen a acompañarme, pa' decirte que te quiero También te traigo unas flores, pa' que no diga mi suegra Que lo único que te traje, fue este ocho de cerveza Dile que no se me agüite, cuando en la boca me besas No pienses que ando borracho, apenas voy empezando No más llevo tres cervezas, pero me estoy alegrando Chiquita me traes bien loco, por eso te ando cantando Aquí en mi corazón tú mandas, y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores, mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño, el dueño de tu corazón Que fiestones que tenemos, con la música tocando Mis amigos me acompañan, ya sacaron polvo blanco Que me sirvan más bebidas, porque el pase ya está bajando Las botellas no se acaban, por las dudas traigan más Esta noche es de parranda, y me quiero emborrachar Jugaremos unos gallos, dinero quiero apostar Al giro o al colorado, al que sea que más da El negocio que yo tengo, da para eso y mucho más Me la rifo y me la juego, para la vida gozar El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más La noche sin ti, agranda en mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras, y yo como te recuerdo Hoy en mi loco del velo, le pido a Dios que vuelva Si vieras, y yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti ¡Ajá! ¡Y arriba! ¡Que son huecas sonoras, señores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Habuesa! Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no me quieres, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Qué triste estoy, no sé qué hacer, amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esta pared, pues también tengo otro querer Diosito santo, ¿qué está pasando? Pues a las dos las quiero tanto Las dos son buenas, son mis querés, me dan ternura, ¿qué debo hacer? Una muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su color hermoso Y quien lo cree, es un encanto, me dio a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo, querer a dos, pero la culpa la quiere Dios Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste Las cuatro de la mañana, y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando, de mi madrecita santa Las cuatro de la mañana, pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata Y si la encuentro dormida, y un surazo la despierto Que caliente la de harina, para que almuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un pelado, un mañoso Qué barbaridad, ella echada y en lo peligroso Quien lo va a llevar, le tocó una ciudad a mi esposo Las cuatro de la mañana, pero eso a mí no me espanta Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata Y si la encuentro dormida, y un surazo la despierto Que caliente la de harina, para que almuerce este muñeco Y yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un pelado, un mañoso Quien va a bailar, ella echada y en lo peligroso Quien lo va a negar, le tocó una chulada de esposo Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando La polla que no me llevo, tengo que acarateando La polla que no me llevo, tengo que acarateando Ay, 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 yo sé el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo sé que a mi lancillo que me la vengo a llevar Y el que se ama sombrecito que me la venga a quitar El que se ama sombrecito que me la venga a quitar Y a la tarde mi tarjeto El que se ama sombrecito que me la venga a quitar El que se ama sombrecito que me la venga a quitar Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le calaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le calaba La batia colorada en su mente la tenía Rojando por los corrales navegando el día Cornavan los padrones con la cuerda levantada Le echaban con el hombro y de gusto le bramaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le calaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mame y se le calaba Y seguimos asociándole Con la banda patronal de Francisco El Calle de Sánchez Y que la traga vaquero de corra de la manada Y que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Y que la traga vaquero de corra de la manada Y que tenemos que lanzar la vaquilla colorada Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que agarrar Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que se salió de corral Dicen que la colorada tiene muy buenos portales Por eso le tuvieron miedo vaqueros y caporales Dicen que la colorada tiene muy buenos portales Porque le tuvieron miedo vaqueros y caporales Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que tenemos que agarrar Uy, 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 vamos a lanzar A la colorada que se salió de corral Señora su palo verde Ya se le estaba secando La noche se lo regué Y le amaneció floreando Por bien su coyote no baja me echó al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque Ríguelo todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría No quiere que se le seque Ríguelo todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría Y la dinastía continúa Ay, 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 ay Una dinastía, Elisar Señora su palo verde Ya se le estaba secando La noche se lo regué Y le amaneció floreando Por bien su coyote no baja me echó al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque Ríguelo todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría No quiere que se le seque Ríguelo todos los días Para que le sigan dos florecitas de alegría Y que suene la banda patronales De Lefante Jalisco Y el de mi banda es un aloense De la pico papá De este niño El cháuz y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del cháuz y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Al borde del alma la nieve es mi quera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Tu fiel compañera, la dueña de su amor El cháuz y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del cháuz y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Él es la consuelo a mi pobre corazón El cháuz y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del cháuz y la palma Palma de mi alma, qué linda eres tú Y buen ritmo y el sabor Y buen ritmo y el sabor Yo tengo una yaquesita que quiste mucha sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quiste mucho sonora Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Bailen la comparen Sali, bailen la comparen Amayurro Y toda la gente grita cuando les tocan las congas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Y toda la gente grita cuando les tocan las congas Y toda la gente baila porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Aquel día en que la vi me enamoré completamente Sirenita O sea que en mi corazón Que vibro de la emoción Por mi muchachita bella Y rojito yo me ve Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Es de la estucha parrita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Es de la estucha parrita de boca chiquita y de pelo dorado Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan blado Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Es de la estucha parrita de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, eres mi sueño anhelado Es de la estucha parrita y quisiera que estés por siempre a mi lado Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tienes caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto, que no me quieras Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con quien te quiera, que el mundo ruede Y el día en que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y el día en que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto, que no me quieras Y yo les digo que no necesito que me lo digas Con quien te quiera y que el mundo ruede Y esto va a que se acuerde, comadre Por qué me miras así Mientras me he visto sin ti Mientras me he visto sin ti Ay, recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a placer Para amar o callar Ya no te mojes los labios Dime si me hiciste sin ti Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me hablas así Y mueves cada parte de mí Qué bellos son tus celos de mujer Qué sientes cada vez Que me debo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, ya terminéis Mientras me he visto otra vez Y me enfrentarás un té Ay, espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confía, te acercas a mí Y bebo en tus manos sin té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo amor ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me hablas así Y muerdes cada parte Baby, qué bellos son tus celos de mujer ¿Qué sientes cada vez que me voy? Oh 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 Gracias.